En el barco en la confusión, en la vida voy a tocar En el barco en la confusión, en la vida voy a tocar El que lo acompañaba, era un grupo musical Había muchas muchachas, pero aquel mujer es bella Había muchas muchachas, pero aquel mujer es bella Todas las mujeres dos, malditas que las estrellas Todas las mujeres dos, malditas que las estrellas Había mujer mexicana, también había americana Había mujer mexicana, también había americana A la mujer americana, yo le pregunté a ti A su mujer americana, yo le pregunté Te gusta la turunca, te gusta la turunca Ella me dijo que yo no Te doy uno turuncazo, no creo que con eso muera Te pegaré despacito en medio de las caderas Te doy uno turuncazo, no creo que con eso muera Te pegaré despacito en medio de las caderas Te pegaré despacito en medio de las caderas Había mujer mexicana, también había americana Había mujer mexicana, también había americana A la mujer americana, yo le pregunté a ti A la mujer americana, yo le pregunté a ti Te gusta la turunca, te gusta la turunca Tócate con eso muera Te pegaré despacito en medio de las caderas Te doy uno turuncazo, no creo que con eso muera Te pegaré despacito en medio de las caderas Te pegaré despacito en medio de las caderas Así que toda la turunca ¡Allá para el charco! ¡Suscríbete al canal!